Y... Ahorita te digo algo pero ya fuera directo Ya te imaginaras que es Jajaja En la misma calle para nada Tremenda robada ¿Checkdown? Cualquier una de carga tengo esta cosa que es horrible No Un vato esta... ¿Quieres que lo deje revivir o no? No Ah fuck A mimir chaval Es que fue como que me decías pero a la vez Esta es una tactica dorada si te gusta Yo tengo la carga dorada ahí Ah buena ¿Fuimos al gato? No, no, no Pero la maté a este gato que era más malo que uno Ay ay no esta buena ¿Quieres de granadas? Digo... Rockets Viene un men aquí conmigo Te hago uno, te hago uno No No Se bajó ¿Se bajó? ¿Se habrá dado? ¿Check? ¿Vimos en la misma calle otra vez salir? No, si vive super cerca Vive exageradamente cerca de mi Pero me da miedo decir que un día descubran donde vivo Y... Y vengan acá y me rayan el carro Si me da miedo Eh? Vente, puse el trampolín Ah, que son estos vatos? Ah la, suena el dúo? No wey Te espero Headshot 30 de 60 Quebrado No manches la falle Oh, muy malo que el ¿Te la robé? No, no te la pude... Si te la robé Ah, si te la robé Que buena Ah, yo no se dice que se molesta Nienta Ah, bro Bro, esta amistad está floreciendo hasta el cielo O sea, tú y yo wey A mi se me hace muy viejo eso de Ah, mi luz, mi luz, mi luz Mi kill, mi kill Ah, la otra vez que me pasó Ayer Hice mi record de kills No son muchas, son 21 En la... En la 20 wey Ahí ya era record wey Me matan wey Me matan wey Como que me emocioné de que dije Ah, ya fue Me mataron wey Sobraba uno Ya mi dúo me revivió wey Fui y maté al otro men 21 kills Pero no se guardó wey Las últimas dos No se porque demonios No te lo ha contado? No, te las no me las contó O sea, en el... En el NVIDIA Highlights No salieron Ah, ok, ok Tienes ammo con el fusil de casa, hombre Me gusta mucho Ay, wey Pensé que eras tú Hola Te caigo, te... te caigo un jopo A ver, tengo tres Dos Ahí llegaste Blanco, blanco, blanco Tengo un janseto La chica de cuerno está 60 blancos ¿Cuál es? Vamos a morir a Dyson Mateo uno Mata, me van a escudos Y no, es mucha molesta Me encuentro en el otro No, me envidió un 200 No, me va a rematar Un balardo Un balardo, amigo No No, bro, bro, bro No traigo balas No No Perdóname, te dejé morir Básicamente No los voy a llevar ¿Traías el de para brincar? ¿No lo traías? Sí El Jumper, dices No, el otro No, el otro ¿Ni el otro? Acá está Ganchito ¿No tengo para reírte? Ah, igual estoy Ala, ala Ala, empecé a sentir raro los controles Va por los caminos de la vida ¿Cómo? Que los caminos de la vida son divertidos Son divertidos Qué locura, bro Qué fresco directo Gracias Nelson Ala, hay 50 personas hasta ahora Saca intermedio No, no, no No, no F, 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 F No wey No, no es cierto, 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 no es cierto No es cierto, no es cierto, no es cierto Y avisa que no traigo nada de loot No wey Terminan los milis Ah, que F No, 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 no es cierto, no es cierto Si ganas la partida de un colaborador más Que? Si ganas me hago colaborador, que mentira Si gana alguien más, se hace colaborador, dice ahí O sea, que mentira que Que lo hagan, si ya los conozco desgraciados No hombre, pero ganarla men Atrás tenían los minis ¿Dónde? Ah, al principio que donde caíste Ah, por ahí, a la izquierda Ah, ¿ya viste? Uy, pero tápate bien, Juan Te da miedo el éxito, güey Te da miedo un cabezazo F, no me quería poner este ya Qué emoción para jugar unos crack Un saludo, bro, ídolo, máquina, joder, crack, gracias, Junior Pero no soy bueno, panas, me está corriendo este man Solo que se suicidó para llevarme shido Estoy en la lobby, a mí no me digas nada Estoy en la lobby Estoy en la lobby Ok, ahora sí ¿Cómo demonios lo voy a hacer? Otra oportunidad Otra oportunidad Le rushé o quieres que la acampé De hecho, me puede revivir ¿Tú quieres? No, ya no, ya no A tu derecha alguien se aventuzca en Cerbero Se quiso mucha vida ¿No está? Sí, ya no está en zona Esta mano es más malo que... No es cierto No es cierto No es cierto No tendrían un botiquín esos panas Rayos dejé mi arma favorita F F Es cierto, es cierto Ah este era win seguro Scott Pero deje morir a mi pana para agarrar la escopeta es lo que no saben Es un crack reventado No wey lo malo es que... Ah bueno más no importa nada No wey que están ahí arriba Ah este man de acá Si pero... Si man, si man, si, man AY WEY 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 ¡Pikachu! ¡Pikachu! Sonική ¿,"Túsenvasegon"? ¿Tú no tienes azules eh? ¿Qué? ¡Lo malo es que ni ellos! Que se clase de arma aquí, ni de broma Yo contra activo verdad. ¡F! mmmm ta da da ta da da aaa bro 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 200 de ping 250 no way yi va listo ¿Ya viste donde esta escondido uno? nooo hay otro a derecha ah osea son dos y uno no puede ser no es cierto no es cierto no es cierto no es cierto tengo contra el mundo chaval no es cierto 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 lo que te toques es sumamente es sumamente